...más importante es el vestido de Monche y de los jueces para que tengan la comunidad de las chingas en todo el mundo. De bien, de amor, de personalidad y de todo por una vez las chingas van a venir a demostrarnos aquí en este escenario. ¡Recibimos a Monche! 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 ¡Gracias! 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 y por un poco de destino, un poco de camiseta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!